Mi cariño Por ti crece cada día sin cesar Tu recuerdo me acompaña y no le temo a la maldad Me protegerá Tu cariño Va conmigo donde vaya tú estarás Y en mi soledad Tu cariño es el camino que mi vida seguirá Mi cariño Por ti crece cada día sin cesar Tu recuerdo me acompaña y no le temo a la maldad Me protegerá Tu cariño Va conmigo donde vaya tú estarás Y en mi soledad Tu cariño es el camino que mi vida seguirá Y en mi soledad Y en mi soledad Tu cariño es el camino que mi vida segre Y en mi soledad Tu cariño es el camino que mi vida se debe ir